Hola, mi nombre es Juan Ciordia, soy líder de empaque y tengo el Merit Medical Tijuana laborando seis años. Lo que me hace sentir a mí parte de Merit son mis logros, mis esfuerzos, mi dedicación, donde he experimentado ser parte de producción y se me ha dado la oportunidad como líder es un gran privilegio para mí. Yo me siento muy contento, muy motivado pertenecer a Merit, donde cada día es un esfuerzo conmigo mismo para salir adelante. Para mí el corazón de Merit es nuestra gente, nuestros asociados, las personas que venimos todos los días a trabajar para crecer y llevarlo mejor a nuestras familias. Gracias por ver el video.